¿Te has preguntado cómo lograr este efecto? ¡Qué bueno y cómo estás! Soy Rich y en colaboración con Wondershare Filmora quiero mostrarte cómo grabar y editar el efecto de Hypermotion el cual consiste en cambiar de escenarios mientras que el protagonista se mantiene realizando una acción o quizás simplemente esté posando. Así es que, ¡empecemos! Para lograrlo te recomiendo tener la cámara fija, si puedes usa un tripié. Asegúrate que el protagonista esté siempre a la misma distancia de la cámara en todos los escenarios en que estés grabando. Puedes medir la distancia con pasos o usar una herramienta más exacta. Si tu modelo va a realizar un movimiento, pídele que intente hacerlo exactamente igual en todas las tomas. De esta manera lograrás un mejor resultado, te lo aseguro. Te sugiero que grabes en al menos tres lugares diferentes. Entre más sitios puedas grabar, ¡mucho mejor! ¿Qué es esto? Es un hermoso suscríbete, por favor, para enterarte del nuevo contenido y dale like si te está gustando este video que hicimos con mucho cariño para ti. Llegó el momento de editar. Para el ejemplo que viste al principio, grabé y edité seis escenarios distintos. Pero para este tutorial usaré solamente tres clips. Importa tus archivos en Filmora11. Si no lo has descargado, abajo te dejo el enlace. ¡Muy bien! Arrastra el primer y el segundo clip a la línea del tiempo, uno por encima del otro. El primer paso será asegurarnos que el movimiento de nuestra protagonista empate perfectamente con los dos clips. Haz doble clic sobre el video de la pista 2. En el apartado de composición, reduce la opacidad hasta poder ver el personaje del video de abajo. La cámara me indica si los movimientos están coordinados o no. Ahora mueve cualquiera de los dos clips para asegurarte de que coincidan los movimientos de la modelo. Si por alguna razón el tamaño o la posición del personaje no coincide, haz doble clic sobre alguno de los dos clips. Ve al apartado de transformar y mueve el parámetro de posición. Es decir, ajusta los valores de la X y la Y. También aumenta la escala hasta que las imágenes empaten lo mejor posible. Puedes usar como referencia el rostro de la persona o un objeto que tenga. Por último, ajusta nuevamente la opacidad del clip número 2 al 100%. Repite el mismo proceso con el clip número 3. Arrastralo por encima de la pista 2 y haz doble clic sobre él. En el apartado de composición, baja la opacidad hasta ver el clip 2. Mueve el video 3 y haz coincidir los movimientos con los del clip de abajo. Si la modelo tiene un tamaño diferente, tendrás que ajustar la escala y la posición hasta emparejar la imagen. Al terminar, ajusta la opacidad del video 3 al 100%. Ya casi está listo el efecto. Vamos con la última parte. Ve al principio de tus videos. Ajusta el zoom de la línea del tiempo al máximo. Selecciona los 3 clips. Con el puntero rojo, avanza 2 fotogramas y da clic sobre el icono de las tijeras que está sobre este puntero. Repite el proceso cada 2 fotogramas hasta que llegues al final de tus clips. Te darás cuenta que se formaron columnas compuestas por 3 miniclips. Vamos a dejar solamente un miniclip por cada columna, por lo que tendrás que borrar 2 fragmentos. Te recomiendo que desactives la opción de autorrizo para que no tengas problemas al momento de eliminar tus fotogramas. Sigamos con la siguiente columna, pero esta vez deja el clip de en medio. Y para esta tercera columna, deja el miniclip de hasta abajo. Formarás esta figura de escalera y eso indicará que lo hiciste bien. Vuelve a repetir el proceso hasta que termines. Te quedarán varias escaleras como las mías. ¡Y listo! Este es el resultado. Si quieres aprender otros efectos increíbles, te invito a que veas este video sobre cómo hacer stop motion con juguetes. Estoy convencido de que te gustará. Te leemos ahora mismo y mientras, sigue creando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!